Brinqueando, brinqueando, la verdadera de los tígeres Y ya, los dominicanos te quieren que estemos El que la han oído Oceano, oceano, muchísimo rico en Estados Unidos Y en cualquier país que tenga su mente El que va a ser vestido La verdadera de los tígeres No, 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 no Oceano, oceano, muchísimo rico en Estados Unidos Y en cualquier país que tenga su mente No, 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 no